Con estos cambios de constelaciones, con estos cambios energéticos, con estos cambios que nos están preparando para un 2021, un año, Cali, ahora, les digo, este mensaje. Muévete, mueve tu casa, tu cama, tu cuerpo, sal por las mañanas, sal de la rutina, cambia tu perspectiva, acércate a aquellas personas con las que puedas ser auténtico o auténtica, y nutran tus sueños, más locos. No necesitas mover montañas, trasladar una pequeña piedra puede hacer maravillas. Toca, toca todas las partes que quieras y que amas de tu cuerpo. Acaricia, saborea, siente, percibe. Mientras más lo hagas, te sentirás más a gusto con el placer de tocar. Escucha, escucha, siente el silencio y observa cuánto hay ahí para ser escuchado. Escucha a la gente, lo que realmente está diciendo. Escucha tu voz interna, esa que solo escucha la confusión que cada día disminuye. Oye el susurro de cada hoja, escucha que tu corazón y siempre está ahí latiendo. Escucha aquello que nunca has hablado. Siente, siente el dolor que experimenta el gozo, hasta que sientas que vas a evaporarte. Permítete reír hasta que duela. Siente el amor desde lo más profundo de tu corazón. Ríndete a la sensualidad de la vida. Enojate y expresa tu furia. Si es el caso, pero hazlo solo a solas. Confía, confía. Tú sabes lo que necesitas saber. Detén tus dudas. Aquella búsqueda de tu introspección, donde las dualidades se confrontan y se conocen. Percibelas y ubícalas. Reúnete. Reúnete con los hombres y mujeres que están ahí, que amas. Somos seres sociales y sensibles a una excelente compañía. Recibe, recibe por una vez. Deja de dar. Date a ti mismo. Recibe abundancia y bendiciones. Todas las cosas buenas que vienen, te las mereces. Y recuerda siempre, pero siempre, humildad, respeto y gratitud en tu vida. ¡Oh, Meteo! ¡Oh, Meteo! ¡Oh, Meteo!